Fueron intensas jornadas de lucha contra el virus, el año en que con más fuerza fustigó a los infueros y en que más se crecieron los 22.000 trabajadores de la salud. Fue muy significativo el papel de nuestros jóvenes, de esos jóvenes estudiantes que desde años muy iniciales de su carrera, recuerdo aquel día en el que le pedimos casi que terminando sus clases y empezando sus vacaciones que se incorporaran con nosotros y ahí dijeron presente y algunos inmediatamente salieron a incorporarse a las guardias médicas, pero no fueron solamente los estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas sino también los estudiantes de la Universidad Carlos Rafael. La inmunización al 98% de la población vacunable de la provincia y la participación en ensayos clínicos con palmireños y crucenses clasifica junto al realizado para validar la efectividad de Soberana Plus en infantes de entre 2 y 18 años entre los hitos de la etapa, aporte del sector para que la provincia se obtuviera la sede de la conmemoración del aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Este 2022 comenzó con el propósito de alcanzar el 100% de cobertura de los consultorios del médico y la enfermera de la familia, fortaleciendo su rol en medio de la coexistencia de casos de COVID con el alza del dengue. Sigue siendo la trinchera fundamental y el escenario fundamental de hoy todas las acciones que estamos haciendo de esas que estamos haciendo en este momento con una situación compleja dedicada sobre todo a la albovirosis pero ahí están nuestros médicos, nuestras enfermeras. La mejora de las salas de terapia intensiva y otras infraestructuras hospitalarias en medio de las carencias económicas en instituciones como el pediátrico son parte del esfuerzo de estos últimos meses. Empezamos un año 2022 con muchísimas aspiraciones, con muchísimas cosas por hacer, con muchísimas deudas con nuestro pueblo por cubrir, sobre todo en función de trabajar mucho más en nuestra montaña. Yo creo que son indicadores excelentes los que hoy se pueden mostrar al país con una tasa de mortalidad materna por más de 30 años en cero, con una tasa de mortalidad infantil por más de 25 años en cero. Tiempo de sacrificio, de crecer en conocimiento ante la adversidad, también de ingenio. Pudiéramos también hacer referencia al papel de nuestros electromédicos. Desde el año pasado con importantes innovaciones que han sido de referencia para el país y que hoy también siguen haciendo muchas más cosas en función de seguir aportando, sobre todo a la tecnología, porque estos son tiempos de innovar, estos son tiempos de seguir creando. Resultados de un sector que deberá seguir creciéndose ahora con la inspiración de conmemorar en Cienfuegos que el Día de la Rebeldía Nacional. Ismari Barcia, Notesur.